¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar el temor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y termina siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con cinismo comparamos Y esa duda que nos mata y que asalta, que amenaza Un sentido nos vulnera, nos tortura, nos delata Y no sabes si es mejor Mientras duerme le relatas Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar en mi cuerpo el deseo que la tuve que amar Sentí la necesidad de tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso de quererme enamorar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo en vez de disgustar Como adelantar las caricias cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más en vez de amanecer Como si la lluvia cayera siempre salió cuando hay sol Como si el sueño se realizara mucho antes de ocurrir Como si el niño llorara poco antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar Y la misma prisa cuando solían caminar El sentir la sonrisa me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso de quererme enamorar Otra vez Plus, 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 plus Paladitas en su salsa Oye, entra a YouTube y busca Porfirio Porfirio 2 Y no podría decir una cosa si la veo Que sigue viviendo en mí Quisiera estar en despedir Y no puedo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Que no podría decir una cosa si la veo Que la extraño Que lo siento Ah Que no podría decir otra cosa si la veo Que lo siento Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Que no podría decir otra cosa si la veo Gracias por ver el video.